¿Qué pasa chavales? Dicen que este es uno de los relojes del diablo No solo porque es el número uno de 666 Sino porque está inspirado en el primer Corum Bubble Que es ese que inventó el señor Sebrin Y que llevaba una calavera en el centro Y esta es una calavera muy especial Mirad que guapo que queda en la oscuridad Este Corum X-Ray School 47mm Como habéis visto, luce en la oscuridad increíble Lo voy a probar para que lo veáis Y mirad que reloj tan único Esa calaca, esa calavera que tanto nos gusta a algunos Dentro de un Corum Bubble de 47mm